Se extinguen los castores Embrador de Rex 145 ¿Dónde? ¿Dónde caje que voy? Me acabo de estampar Contra ella, no tengo No tiene, joder, yo tampoco he cogido Munición de tamear Pero es que estoy en frente de casa Espera que voy Para la base Pero es que no la quiero dejar Ayer me despiste Ayer me despiste un segundo Y ya había Un pavo disparando a la Rex Voy para allá Estoy en Es que creo que estoy en 40 75 aproximadamente ¿Quién es este? Diré que se vayan Lejos, fuera, push ¿Y ya tú los dardos, Ader? ¿Qué dices? Espérate porque no sé dónde estoy Ahora mismo, tengo que ir para allá Vale, sí, yo voy a ir a por dardos Vale, entonces yo voy ¿Y dónde caje? Sí No, lo estabais tameando Ah, que lo están tameando ellos Sí, sí, sí Lo estaban tameando o se lo acaban de encontrar Y solo unos putos caras No lo sé Porque yo no vi a nadie aquí Pero están disparando, están haciendo algo No Pues ya está, pues entonces ¿Qué cojones están tameando? Caje imponte, coño A ver, veo a alguien volando ¿Qué seré yo? ¿Kainé? ¿Tú vas en el pato? Sí No, yo voy volando también Vale ¿Kainé? Soy yo Es que Pues no te veo Mira, ahí veo a otra persona Ahí Ah, sí, sí, ya te veo Ya te veo A ver, son los que van en pato No, yo soy uno de los que van pato Hola, 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 hola A ver qué pasa aquí, caracolas ¿Qué pasa, caracolas? Hola Cabrón Hola, hola 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 Muy buenas Hola ¿Qué pasó? Me dice mi colega que el Rex este lo había visto él ¿Qué hacéis tameándolo? Eh, men, el Rex este lo estábamos tameando nosotros No puede ser Imposible No computable A ver, ¿y por qué no computable? Si vivimos acá al lado, men No había ni Peter aquí No había ni Dios aquí Es que el Rex está corriendo Porque estaba con el torpor máximo Fuimos a buscar más narcóticos Que estábamos en la casa acá al lado Si querés te llevo Vale, espera Y vinimos a seguir tameándolo, nada más Vale Pues entonces Escuche usted, escuche usted Eso no me cuadra porque le ha disparado 50.000 flechas Desde que llevo aquí Si estuviera dormido por máximo Ya estaba dormido Escucho Pero bueno Pero no se vaya Vamos a ver Somos una tribu Coño, no me pises Carajo Mira Mira si somos buenos ¿A quién pegas? ¿Qué ha pasado aquí? A ver, compi Se le ha caído al fulano Se le ha caído al fulano Hola amigo Rex Hostia, que caí, nene Que me ha calentado ¿Qué nivel es esto, tío? ¿Y por qué no le doy al compi? 145 A ver, no vamos a ser abarantos Porque nosotros tenemos dos Rexes Sí Bueno pues, mira Se lo dormimos No, porque si lo dormimos No lo pueden tamear ellos 11 balitas aquí muertas Pues estas me las Me las pillo Oye, pilla Hay que dar 25 aquí cartuchos Pues los cojo yo Si nadie los quiere Yo llevo 25 en total Pero bueno No de vuelta Cójatelo tú Cójatelo tú Porque Yo llevo 70 y algo ¡Qué cabrita la Gaine! Mira, ahora está cambiando Ahora Ahora es cuando hay que ir al espacio Mira, luego Porque ahora es cuando No, pues no tiene ¿Y dónde está Matthew? El cuerpo de Matthew ¿Caje siempre con carne cruda encima? No lo he visto Si Caje y su barril A ver, por Corsigan Quieto Ya, ya he cogido munición yo ¿Seguro? Sí, sí Ya llevo 44 Vale Venga, pues Vámonos Sabéis como Para dónde vamos, ¿no? No Bueno, hay que cruzar Para allá Delante Mira, vamos a ir Vamos a ir Mira, abre el mapa Kaine A ver, ¿qué? ¿Ves la zona del centro, no? Del mapa Que es así como Vale ¿Ves que hay Un tubo arriba Dos tubos abajo En medio Y otro tubo abajo No, son puentes Vale, pues va Sí, son túneles Vamos al Vamos al primero De los dos que están en medio ¿Vale? ¿El más arriba? Es el de arriba Sí, de los dos que hay Sí, de los dos que hay El que queda más hacía En nuestra zona del mapa ¿Vale? Vale Nos vemos ahí Perfecto ¿Te acabas de teletransportar Hacia abajo? ¿Vorco o Sigan? No Pues entonces eran otros notas Era yo No, no era yo ¿Eras tú? ¿Y por qué te va a teletransportar? ¿Esto baja? Sí Porque no sabía lo que hacía Yo me he acercado Y de repente Es un asesor Mira, yo estoy aquí Aquí, garántate Ahora sí que estoy bajo Sí, ya te vi Estamos en 51-57 En Borco o Sigan ¡Kaine, Kaine! ¿Preparada? ¿Para tu primera visita Al jardín del Rodwell? Sí, sí, sí Ten la tecla El espacio preparadito El espacio Pa, pa, pa Así Va a saltar Porque se te echará encima Nada más llega No, realmente Está bastante tranquilo Un robotillo ¿Y si le pego un tiro Pasa algo? ¿Qué hace eso? No sé ¿Se parece a Elena? No Ah, no Sí, recibe daño Lord Has matado un explorador De nivel 100 Y me está dando algo A ver Paquetillo Baja, paquetillo Se ha quedado allí El paquetillo Lo baja Sí, sí, sí Que baja Sí, que baja ¿Qué me dará? Qué nervios ¿Qué es? Ah, pues mira Es un plano de explorador O sea, te lo puedes farmear tú ¿Y esto qué hace? Eso es para Para tener como Como visión a distancia Es una cámara Un dron ¡Qué guapo! ¡Ay! Es ese cacharro Pues tengo uno de nivel 100 Kaine, esta es la pasarela del espacio ¿Vale? Esta es la zona del espacio No sé si habías estado aquí antes ¿Qué va? Vale, pues esta es la zona Que dice Borkor Sigan Que cambia Con cada ciclo lunar ¿Vale? ¿Quieres salir? ¿Quieres salir al espacio? ¿Se puede salir? Se puede salir Mira, ven ¿Dónde estás? Dentro de ti Pero ten cuidado Porque para manejarte Vas a tener que hacerlo Con el puño Con el puño ¿Vale? Porque no hay gravedad ¿Cómo que detrás de mí? Y va detrás de ti Lo que esto es muy grande Y muy oscuro Yo estoy en la zona Ya cuando se acaba el túnelcillo ¿Dónde se acaba el túnelcillo? Aca de la vuelta Mira, ya está, ya está Mira, ven Ven, Kaine, ven Aquí ya no hay gravedad ¿Vale? Y aquí te puedes ir a las roquitas estas Y aquí salen diferentes Movidas para farmear Por ejemplo, ahora mismo Hay obsidiana a saco Hay un montón de obsidiana A ver Oh, nos vendría bien un poquito Creo que es obsidiana, ¿no? Sí, es obsidiana Sí, sí A ver, a ver No se me habrá bugueado Sí, cómo no Podrían arreglar lo de los pantalones Este Sería interesante Es aceite, tío No es obsidiana Es aceite Aceite Pilla, pilla, pilla Sí, lo que pasa es que tengo muy poco peso Yo llevo 710 de peso en el personaje que creo Pues da aceite Da aceite Me da para llevar No, nos viene de miedo Pues cuando terminéis Yo ya estoy en la parte que va hacia el jardín del rock Sí, yo ya estoy en la parte que va a llevar Sí, yo estoy en la parte que va a llevar Ahí, nenilla, ¿necesitas ayuda? No, pero entonces vamos con... con todo el peso A ver, pero no te pongas... no te petes, o sea, quiero decir... No, pero podemos dejar, por ejemplo, aquí al principio del túnel una cajita, puede ser Vale, mirala, que lentita va Sí, es que no quiero liarla y acabar, yo que sé Es... es Ant-Man Ant-Man y The Wasp O sea, yo aquí ya iría flotando, eh Ostras, la titanoboa Sí, 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 es que aquí ya hay titanoboa, arañas, mantis Bueno, mantis un poquito más adelante, quizá Y por supuesto te puede salir un poquito más adelante, te puede salir el... El leoncio ¿Habéis visto alguno? No lees a matar nada, si no hace falta, porque si no No acabamos ¿Hasta dónde tenemos que ir? Pues hasta... hacia donde tú quieras Ten cuidado con las plantas carnívoras, Kaine No te me vayan a comer ¿Y esas cuáles son? Son unas... Porque hay bastantes con mala pinta No, pero estas, si las ves, reconoces que son carnívoras Son... son de esas que tienen como un... No sé si has visto alguna planta carnívora en la vida real Pues son parecidas, pero en grande En gigante Estoy mirando a ver si... Si vemos... Joder, nunca me acuerdo del nombre del bicho nuevo, coño El leoncio ¿Cómo se llama? Shadow Main El Shadow Main, sí O algo de eso Tamear eso es la leche, eh No, 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 si es para verlo Nada más Para que lo vea Kaine Pues tenemos que tamear Shadow Main, eh O sea... Si no hoy... Otro día, pero... ¿Sabes cómo, eh? ¿Sabes cómo es? Sí, por lo visto hay que... Darle así en plan pasivo Si tiene que dormir Y luego hay que darle unos peces O no sé qué hostias Agua si me entera No mucho Hay que hacer cesta de peces Sí Eh... Cazar un... O sea, pillar un pet dentro Sí Esperarte a que se duerma Sí Eh... Acercarte por detrás cuando está durmiendo Y salir corriendo después de darle la cesta Y mientras... Mientras tanto, irte a buscar la siguiente cesta Me cago en su puta madre Hola, guapetones Y duran 15 minutos los peces en la cesta ¿Cómo va? Caje, tío Siempre que apareces me ocurre algo malo Estoy empezando a hacer asociaciones, eh Sí Pues nada Me he venido a por un drop rojo Y está rodeado de plantas carnívoras Y me ha pillado una planta carnívora Y me ha dormido Tengo el torporo ahora mismo por las nubes A ver, quiero ese drop Pero está rodeado de plantas ¿Cómo puedo hacer? Me mete un tiro a la planta La planta no... O sea... No... Es como si no tuviera hit point La planta Pero la planta entonces no te mata Solo te duerme Bueno, no Te mata también O sea, a mí me ha quitado un montón de vida La planta Por cierto, carme Mejo berries y esas cosas Si le tiras algo para que se lo coma mientras tú... Vale, caje, caje, ven No funciona Caje, ven Voy a tirarle un caje Para que se lo coma mientras fui el drop Espera, espera, estoy yendo agachadito El drop está como al lado de una presa ¿Puede ser? Yo la presa no la he visto Espérate, espérate Es que estoy yendo agachadito Y parece que agachadito No me engancha Me va a enganchar bien Me ha enganchado Ahora está Inventario Pilla todo lo que tenga Y ahora corre, corre Me ha enganchado Enganchado bien enganchado Mira, mira, mira Lo he intentado y todo, eh Lo he intentado Pero no Pero no Soy mal Es que soy muy progásico Por cierto El color de los drops En este mapa No va Por la calidad No sé Este era rojo Y desde luego Parece que el drop ha sido O sea, que el loot que me ha dado Es un poco mierda El color del drop Te indica en qué fase En qué planeta estamos Como bien dice Bueno, en qué planeta En qué Pero bueno, se supone Pero se supone Que si estamos en una zona Más difícil del mapa Los drops derrán mejor loot No No, me refiero Que los drops En este caso indican En qué estación estamos Como bien dice Que estoy aquí En la estructura esta Pulpófera O pulpífera ¿Cómo se llama? Yo también Pero vaya Que creo que hay un par De estructuras pulpíferas Por el mapa Los shadow main estos Son de nivel 20 Oh Hombre, podemos practicar Con ellos Si queréis 46-29 46-29 Pues estoy El tema es que Si El tema está En que si te detectan Se resetea el Tameo ¿Cómo? Sí Que si te detectan Pues que Que va a cero Y que tienes que volver a empezar Mira Creo que se están peleando No Se hacen invisibles Y se ven las pisadas Sí Lo que pasa es que ¿Sabes qué pasa? Pasa, pasa, pasa Pasa, pasa, pasa Que digo que Todo lo que hay aquí Son plantas moradas Y las pisadas son moradas Y me estoy volviendo Un poco loco Yo estoy ahora mismo Kaine donde el Paracer Vale Espérate, espérate Se están peleando Contra un Ah, que está dormido O lo ha Espérate O lo ha matado No, está dormido Está dormido El shadow main Está aquí dormido Uno de ellos Míralo Se despertó Se despertó Porque yo creo que Me ha oído Se tumban en el suelo Vale Este es morado Y azul Sí, pues luego Hay uno Blanco y celeste Por debajo ¡Hostia! Me ha atacado ¿Cómo ha subido hasta aquí? Pero si estaba arriba Joder, qué susto me ha dado De verdad Es el macho, ¿no? Pega salto el macho No, me ha tirado rayos Sí, sí, sí Hace un dash Un desplazamiento Llámalo como quieras Míralo Ahora se ha quedado Donde estaba yo Mirándole Pero como ha subido Hasta ahí el cabrón Se ha teletransportado Eso no vale Juego, no vale Eso es jugar con chetos El shadow main este Juega con chetos Y tiene corazoncito Así que tiene que estar La hembra al lado Cerca Sí, sí La hembra Estaban los dos juntos ¿Y cómo? O sea, voy a intentar Acercarme Por probar A ver cómo Quiero decir A ver Acercarte por detrás ¿Eh? No me ha visto Yo creo que es que Tardan unos segundos En despertarse O así No están mucho tiempo dormidos A ver Tienes que darle De comer bichos A los tigres Bueno Mira, se va a echar a dormir Ya está Se ha hecho a dormir A ver Al trodón se le da Se pone la última Carne de primera ¿No? Y así se también El trodón Tienes que esperar A que sea de noche Cuando andan con los ojos Ahí No, no, no Me ha visto Y tienes que darle Tameos tuyos Para que se los carguen Y se los coman Ah, vale Por eso había un tío Tirándole dos Sí, tú le vas echando Con la criopod O como quieras Le vas echando Dinos Tameos ¡Hostia! Vale, esto es gutao ¡Va! ¡Hostia! ¿Cómo salta esto? Pero, pero ¿Cómo saltas tantísimo? Bicho del demonio Y A mejor sea el bicho Mejor Va a salir el tameno A ver También os digo Que me está metiendo Hostias Pero no me está quitando Mucha vida, eh Dicho Sí, al macho Lo tengo localizado ¿Dónde estás? Recojo la cama Ahora mismo Venga ¿Eh? Estoy en 40 A 20 A 20 A recoger Pero Cainene Te estás emocionando Demasiado rápido Esto Esto No sé si va a ser factible Vale Yo he hecho cestas ya Vale De pescar Pues yo me he aprendido Esto Pero no llevo arma Ahora tienes que pescar Un pez Era fácil Aquí detrás hay agua Sí 44 ¿Qué? ¿Qué cojones me ataca? Si me acordara Espera 40 Sí, 44 Más o menos 20 ¿Quieres piel? No Voy a hablar con Elena Sí A ver Iba a hacer bengalas Pero ya no la han necesitado Toma piel Hola ¿Cómo estamos? ¿Tienes un sentido de la orientación? Estos son plantas carnívoras Por cierto No Si no ya nos habrían comido a todos Ah, vale A ver Yo estoy ahora mismo cerca de una cascada Que hay como un laguito A ver Sí Me amo Mírame Sí Mírame detrás de ti Detrás de ti A ver Detrás Detrás No, delante No sé Delante Están muy lejos Para que Vale, sí Te veo Te veo Te veo Vale Ven por aquí Espérate, espérate 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 Ah, ya lo veo Coño Ya lo veo Pues en teoría Solo Solo duermen de día Si no me equivoco Joder O sea que encima Más complicación Solo duermen de día Sí Pues este es parecido Al otro Y este es el 130 Mírale el nivel De todas maneras Porque no sé si es el 130 O cuál es Porque había dos No sé dónde está el otro Por aquí hay cuatro O cinco Este es 130 Clavaos Guay Eh Y aquí en el laguito este Podremos pillar peces Pues Esto se comproba rápido Es lo que estoy mirando ahora Estoy en el agua Viendo Cuidado que te va un calamar No sé qué es eso Viendo que Ya domaine del agua Sí un shadow main Pues te lo he quitado de encima Y me ha atacado a mí Sí que hay peces ¿Qué hace eso ahí? Por Dios Vale ¿Qué nivel es ese del agua? A ver Hostia Que me da Para el pelo Gracias por los beats Roberto Eres un grande tío Mil gracias Se agradece el apoyo Vamos a ver si pillamos El shadow main Este de los huevos Sí pero me han dormido Por la espalda Estaba mirando un percebe Y me ha dormido Pero si Ese es el bicho Que te estaba diciendo Que te estaba persiguiendo Cabrón Estaba mirando un percebe Dice Sí pero Que no lo he visto Si me perseguía Y va por el trascaje Enciende el deck Vuela para que venga por mí Es que si le pego Tal y como está Te reviento ¿Me dejas alguna trampa De esas Kaine? Para probar Sí Ahora que me quité Las pirañas de encima Mira este es un 1.1 Las pirañas Creo que pueden caer En la trampa ¿No? No se tienen No los tienes que meter Cuando pasa un pez cerca Tú tienes que estar Cerca de la cesta Y se pone En celeste Entonces le tienes que dar A la E Y se cierra Y lo pilla Entonces me lo pongo Me lo pongo en el cero ¿No? El pez Gracias Sí Nosotros nos alejamos ¿Vale? Y los De hecho Voy a verlo Desde el directo A ver Este bicho Se va a despertar En menos En menos En menos En menos En menos En menos Estaría bien Contar el tiempo Que se queda durmiendo Cada vez Mira Se acaba de despertar Ahora mismo Así que Y ahora mismo Hay que esperar Es que he leído Por ahí Gente que dice Se necesita repelente De insectos Yo creo que Con el traje De camuflaje Llega Pero Kage Si me pongo El traje Menos la pechera Para poder volar Es que como no Es que en cuanto me dé la vuelta Si no llevo la pechera Me va a reventar Tío Claro Eso sí Es que no sé No sé Han puesto un también Jodido Es que se ha quedado Ahora buggeado Una cascada De verdad No será el más tonto De los De los shadow mains Estos Este Que se hembra O la más tonta Todavía se ahogará ¿Sabes? Nah Un lumigeco Hostia Que no llevo las botas Estoy gilipollísimo No llevo las botas Me voy a pegar Madera Fúngica Por aquí Que me mato Que me mato No te mates Me ha pegado rayazo Me ha pegado rayazo Me ha pegado rayazo Me va Me revienta Huesos Huesos rotos Huesos rotos No sé Cómo has sobrevivido Si no tienes carne Hay carne aquí A ver Tengo Tengo carne Tengo carne Lo que pasa Que no la llevo Me voy a poner las botas Tech Para que no me vuelva A pasar esta mierda Quita esto No sé por qué Te hago caso Te has estrellado Contra el suelo Si claro Que me he estrellado Contra el suelo Y me he quitado Toda la vida Claro Cómo voy a poder Activar el casco Si ni siquiera Lo llevo puesto Tío Odio tu traje De camuflaje La peor Idea del universo Ahí está Está en el agua Otra vez Metido Remocándose el culo Es marino No sé si será marino Pero a mí me está tocando Un poquito Los percebes Mira, mira Se va a dormir Se va a dormir Se va a dormir Se durmió Voy Voy Aquí es cuando Entran mis poderes De persuasión Felina No Me ha visto Me ha escuchado No puedo No puedo ir Con el traje No puedo ir Con el traje Tengo que ir Desde lejos Porque me oye Y se despierta Ah, pero Piensa que tienes Que pierdas la espalda No, no Si es que iba Por la espalda Iba por la espalda Lo que pasa Que ha escuchado El traje Y ha dicho Mira, se va a volver A dormir Otra vez Ahí está A ver Me voy a tirar Me voy a tirar Está dormido No te caigas Encima del tericino Macho Estoy yendo Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Estoy cerca Estoy muy cerca Estoy muy cerca Le he dado Le he dado Sátame un poco Sátame un poco Pero un poco ¿Cuánto es un poco? Pues como un 7% Aproximadamente O sea que hay que darle Ostras Dice Vuelvo al lago No sé dónde está ¿Y qué nivel es? 130 130 Me acabo de Desanimar un pelín Eh Ha desaparecido Chicos No sé dónde está Estará en el agua Como antes Pero es que ahora No podemos agregarlo No, no es que No, pero mírale Mírale lo del tameo Pero es que tengo Ah, la lista de tameos A ver, la lista de tameos A ver, la lista de tameos A ver, la lista de tameos Vale, sí, sale aquí 44 metros Rastrear todos Míralo Está durmiendo Está durmiendo Voy a volver a intentarlo Voy a darle a tropez Vale Voy a ir agachado Un 12,4% Está, eh Tameao 23 22 21 19 18 17 16 10 metros El águila Está a punto de aterrizar El águila Está a punto de aterrizar No llevo pez No llevo pez No llevo pez ¿Cómo no va a ser? Sí, pero no lo llevaba en la E Vale, ya le he dado a tropez Ya le he dado a tropez Ya le he dado Ya le he dado Solo le ha subido un 2% El segundo pez Solo le ha subido un 2% Se ha subido al 14,8 Dependerá del tamaño Del pez Y de la especie Seguramente Se la canto Son todos Y había uno de Digamos De un kilo Cien Otro de seiscientos Y otro de ochocientos Creo Pues que sepáis Que solo me queda Solo me queda un pez Pues Skynene fue por otro ¿Se ha vuelto a dormir? Sí, pero hay un Un espinosaurio Por aquí lo tengo que quitar De en medio Voy a intentar pillar Una piraña Contame a por cinco, ¿no? Por cinco o por diez Aún a lo mejor no me acuerdo Esto es un oficial Te mueres Voy a darle a tropez Ya no hay espino Kitina Aceite Depósito de agua metálico Metal Más madera Narcóticos No, mierda Creo que me ha visto Pero no, no, no Se despertó Se despertó Se despertó Pero no me ha visto Porque sigue teniendo El tameo Al catorce como ocho por ciento ¿Quieres salir del agua? ¿Cómo va el shadow? ¿Quieres que pille el agro conmigo? No, ya ha hecho que lo pille conmigo Pero Pero a ti no te quiere No No Tus muslitos No le parecen apetecibles No, es que no son tan rollizos Y carnosos Como los tuyos Creo que se acaba de ir Está aquí bajo el agua Nadando como un gilipollas La conexión ¿Al servidor? Sí, yo creo que O macraseo No, a mí me va ¿Sabes, Bonico? Hostia Ya está fuera Hostia, se ha salido Hostia, se ha salido ¿No ves que soy medio más foquista? A ver si me da igual que me muerda Se duerme, se duerme, se duerme, se duerme Voy Voy, 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 voy Lo que pasa es que tengo que ir desde atrás Y desde lejos Porque si no me va a oír Voy a volver a despertarse Es que no creáis que me gusta esta zona Donde está el cabrón Ya me he metido en el agua Hombre, la zona buena buena no es Hostia, un cabrón Ya se ha despertado Si es que se duerme durante, no sé 20 segundos Ni 20 segundos, yo creo que se ha dormido Cantidad máxima 18, 3 minutos, 10 segundos de intervalo O sea, 18 peces 3 minutos de intervalo entre cada pez Normalmente es menos En un por uno Quieres decir Sí, esto es un por uno Esto sería en oficial Pero que la comida de preferencia Son los peces de 1,5 Vale, pues yo los que tengo es Uno de 0,7 y otro de uno Los que me habéis dado Yo pensé que la piraña era más grande Vale, el de uno El de uno no va mal Pero tiene que ser De uno para arriba Para que no cueste la vida A ver, está el musese Con la tripita al aire Qué tripita al aire Estos jóvenes de hoy en día Enseñan Madre mía Esto es una locura de captura Habrá que demolerlo todo Porque Mira, mira, mira Si se me va hasta la hucha ¿Habéis visto la hucha? No se puede recoger Que está dañado ¿Habéis visto la hucha? La hucha de Ader Mira, mira Mételo un euro Mételo un euro Mételo un euro Aquello que decías De la mentalidad de 8 años Pues Por Corsigan Ven aquí un momento Toma Pues nada, gente Lo que decía Muchas gracias por estar ahí Madre mía Estoy sudando Y nos vemos Esta semana Le seguiremos dando Ahí un poquito A Genesis 2 A lo mejor se viene algo También de 7 Days Que tenemos Tenemos la tercera horda ya Chicos Un abrazo a todos Y cada uno de vosotros Gracias por estar ahí Sois un apoyo Y un Y una motivación Para estar aquí Jugando delante De todos vosotros Y nada Nos vemos Mañana Y si no ha pasado Pero casi seguro mañana Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!